ayyyy esta grabando ay a ver truco truco que paso mi niña mi niño en este capitulo vamos a preparar unos buenos chilaquiles para que se enseñen a cocinar huevones y los ingredientes que vamos a utilizar son tomate no jitomate jitomate aguacate jaz potasio un poco de beans osaco chile guajillo mmm que ese chile guajillo osea ese guajillo wey ah bueno pues mira chile ancho es el mio entonces le vamos a echar chile de este cuando ustedes ven chile de este lo agarran y se lo llevan chile de este y chilito de este que es de árbol según yo pimienta ajo cebolla queso pavos y unos huevitos para acompañar porque hay que hacerle una combinación completa un desayuno completo esta proteína pero ustedes pueden agarrar pollo y freír y ya se me olvido la neta la netflix oye pero ya hay carne de anoche le echamos carne asada si tu gustas si te agrada me fascina si te convence me convence si quieres claro que quiero o te pegan calambres en el escondido mira en el escondido de jory y vamos a usar tambien bien al lado estos topos si lo vamos a usar ya lo que si lo vamos a usar vamos vamos no es un video muy glamuroso pero lo vamos a reparar frio el primer paso es un café Cabe destacar que como ustedes pueden Ya haberse enterado Estamos en las cabañas de La Lomita Aquí en Mazamitla Aquí en Mexiquillo Aquí nos facilitaron una cabaña La verdad espectacular, ya la verán en el video de Miguelito Todos van a estar cruzados los videos Van a estar los links abajo, todo va a estar bien Pero anoche preparamos una broma Así como vamos a preparar un café Una broma que estuvo El Rush corre bien perro El Rush ahí se avienta una corrida Criminal Seguro bien espantado Bueno, el primer paso yo pienso que Para empezar el día Un cafecito va Un cafe saco Ay, y la huella aquí es caliente Ay, estamos pendientes Mira, con estilo Con estilo, con estilo Me encantó, eso me encantó Excelente Bien Y hay un error pero no hay pedo Grupo adelante Vamos a hacer chilaquiles ahorita no un café Así que no le presten atención aquí El primer paso aquí Es limpiar el ajo En algunos de los videos del comparador van a aprender Cómo se hace Ay, yo no le puedo decir cómo En esta ocasión vamos a utilizar el cuchillo Mira, yo quiero ver el coche roche Mira, guachas, me voy a decir cómo se de rosa esta madre Una pasión, una pasión Es rosa, ¿no? No Primero lo vas a desparpajar Mira Como yo a ti ¿Va a meter el cuchillo? Pues te fascinaría Ah, lo agarraste en cuchara Sí, sí Espérate, ahí está el cuchillo Espérate, ahí hay servilleta Está el cuchillo, está el cuchillo Ahí a ver El procedimiento es muy fácil Lo vamos a despegar todos los ajos Ajá Y básicamente lo que haces es aplastarlo así Ah, bueno Traca Lo puedes dejar gentilmente, pero yo lo aviento por coraje que traigo ¿Cuál es el coraje que traes ahora, loco? Lo traje el pollo, güey, que se me olvidó el pollo Pero hay carne, güey Y es carne ahumada, eh Ya me equipé, me equipé Es bien, es ribay Es carne perra Ojo Riboco Ojo Ojaso Mira, no te cayó un salchichón Me encantaría Ay, mi don No lo apague, güey, no tenemos encendedor ¿Qué, la paga? Vamos a tener que tener un palito allá Ah, perdón ¿Cómo te vengo por el...? ¡Prende, reprende! ¡Prende, reprende! ¡Prende, reprende! Ay, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi El estiramiento, el estiramiento El estiramiento ¡Ey! Ahí quedó Y así se apaga, eso más grande Lo apagaste como lo de los cruceros Una buena aroma que hace ¡Ay, a ver, mi! El primer paso para esta preparación es echar un ajo entero Vamos a echar el ajo entero Una cabeza Una cabeza de ajo entero Vamos a echarle un chile de estos Le quita lo que no te vas a comer, el rabito y cositas así Tampoco te tengo que explicar porque tú ya estás grande Oye, niño, la punta del millón aquí Dime ¿Cuánto es lo que gastaste tú para esta receta? Esto me imagino que lo haces para... Yo gasté 130 pesos para 6 personas ¡Berni, hermano! Me estudié hambre Me estudié hambre ¡Hambre, viejo! ¡Ay, esto es lo mejor! ¡Chavete! ¡Mira! Vamos a ver a ti Vamos a ver ¡Ay, qué mala! ¿Te echo los chiles aquí? Sí, sí, estoy explicando Bueno, racita Aquí le quito el rabaje La verdad es que yo le quitaría la semilla No, no se la quite Te voy a quitar la magia Vamos a echar dos chiles de estos Vamos a cortar esta cebolla Tengo que explicar ¡Uy, qué bueno está el cuchibete! ¡Ah, pues! ¡Me están impendiendo! ¡Dame Dios! Le vamos a quitar lo que no nos vamos a comer O lo pueden poner si quieren Acá aquí en su cerdez Una cebolla entera Así, así, así Y una pizca de pimienta Vamos a... Ya te hago Me late, me late, me late Y revancha El niño, el niño echando agua El niño... Los frijolitos los vamos a poner más al rato Los puse aquí nomás para que vieran ustedes Que tengo frijoles Si no te lo saco ¡Venga! No aguanto de la... Ya la una de la tarde y vamos a poder asalinar Vamos a poner esta madre Apenas rebasado de agua, ¿no? Que apenas, en cuanto lo tape Ahí lo vamos a dejar para que no se nos haga Muy rebasado el sabor Para que sepa... Bien Y los tomates van crudos Hay que echar los tomates Dos por cada porción También los tomates hay que echarlos Si no, no sale la salsa Y los abogates si son al final Aquí el tomatito Se empieza a abrir de esta manera Ya estamos listos Vamos a echar todo aquí Todo, 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 sin excepciones Colocamos la licuadora Bloqueamos Tapamos Tapamos Y vamos a agregar un poco de sal Ahora si vamos a proceder a emplatar Es muy sencillo el procedimiento la verdad Eeeh Se mueve, esta vivo Colocamos Los patatas Le vamos a poner el queso encima de los totopos Para que no batallen de que se esten tallando acá encima y... Ay no Y vamos a agregar Vamos a agregar Vamos a agregar Vamos a agregar eso de cachillero Un picolito Que ya se nos enfriaron a la bestia Le vamos a agregar Vamos a agregar el huevito Huevito de toro De toro Con las manos Eso demuestra que si se las lavaron Y... Vamos a agregar Gracias, gracias Entonces... ¡Mmm! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya vamos a terminar la preparación Un poquito de aguacate ¡No! ¡Eeeh! A ver... Un apogito que... Y ahora puedo probar Sí, sí, sí... Con todo el sistema Y luego con frijolax Te ayudo, te ayudo, te ayudo Yo creo que todos pasemos a probar un botonco Ahí está, ahí está Provecho, amigos Vamos Benedicto, 16 ¿Y cuál ahora? Y ahorita que cortes la video No, no, no Yo probé la salsa sola A ver el cruce, cruce, cruce A mi punto le faltó un poco picante Pero yo sé que la receta no come No, es que estamos manejando aquí Es el trabajo de todos Yo también paso ¡Epa, epa! Hay un reto de ahí Tengo un lado limpio Y pica, eh, y pica un poquito Y ahí va ¿Esto es bueno? Te voy a enseñar a hacerlo, ve el video Ay, ya me lo olvido Quítate, quítate, te sigo yo Probé este, no llené este Este ya tiene quesito y tiene... Y todo Mucha salsita La salsita No, no Y le falta un pedacito de aguacate Hay que darle pa' delante, po' Hay que comer ya Si no, que así ya nos estamos muriendo de hambre, mi amor ¿Quieres probar, ven? Voy a derretir el queso de aquí Todo Ella ya lo conoce, así que... No creas que... Beso Beso Ya seguimos de esta... Este video Ya, adiós, cuídense mucho Porque vamos a pasar a... Ah, no, en su casa Ahorren dinero Vigan bien ¡Ahhh! 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 Mejurje, es un Mejurje Es que ayer hicimos carnita asada, wey Y este... Y pues para que tenga un mejor sabor a mi chilaquiles Sí, sí, sí Yo le voy a poner aquí la chichita ahumada Cortecito arriba y ve Y con el término para el 100 Va a estar de maravilla Va a estar de maravilla La verdad es que te engañé aquí, traigo este ¡Ey! Nomás me hiciste perder el producto Y ahí está, bebé Sí, sí ¡Ahhh! ¡Ya, bebé!